Sientes que es más fuerte, que no vas a poder Sientes que no tienes fuerza y preguntas el porqué Sientes que no estás listo, que nunca vas a aprender Sientes que todos tus miedos se logran enseguecer ¿Por qué pensar que no puede si tú lo quieres lograr? ¿Por qué alargar la noche? ¿Por qué temer fracasar? El que pierde gana un poco, ya sabe por dónde andar El que teme queda quieto, sin poderse liberar El que lucha y logra todo, lo que llega a soñar Y aunque caiga se levanta, continúa hasta el final Sientes que tus sueños nunca alcanzarás A pesar de lo que luchas se alejan más y más ¿Y sientes que el viento impide el avanzar? ¿Crees que la gran tormenta nunca acabará? ¿Por qué pensar que no puede si tú lo quieres lograr? ¿Por qué alargar la noche? ¿Por qué temer fracasar? Es normal sentir temor Preguntarse el porqué Es mejor lanzarse al ruedo Preguntarse el para qué Solo en momentos de crisis Tienes la oportunidad De retarde a ti mismo Saber de qué escapar Preguntarse el porqué Preguntarse el porqué